Yo la verdad que lo primero que quiero decir es agradecer el constante apoyo que estamos teniendo Y ahora solamente lo voy a dejar en manos del Rey Turulo Antes de que termine este año, que queda muy poco, llegar a los 700.000 likes Me encantaría Suscriptores y likes, 30.000 likes 30.000 likes, 700.000 suscriptores y hacemos un sorteo en Instagram Tengo ganas de sortear algo, se vienen los totis, si quieren abrir FIFA Points, 30.000 likes y le damos duro Amigos, este video es una pura inspiración en un canal que me gusta muchísimo Que suelo ver en videos de fútbol En base a ese video agregué otros duplas de jugadores y el link lo tienen en la descripción A ver, a ver, a ver, amigos, Turulo, ¿cómo va? ¿Todo bien, Rey? Sí ¿Te pasó algo? ¿Dónde? ¿Te caíste en algún lado? ¿Qué pasó, Rey? Nada ¿No? Me tení Ah, la gente en los comentarios va a decir si estás fachero, muy fachero, ultra fachero o en modo Sebastián O sea, en modo Sebastián sería más malo Ah, bueno, listo, ok, ya le estoy nada Ok, ok, ok Escucha una cosa, nuevo adivina jugadores de fútbol de una manera diferente Yo sé que esto es mucho más difícil y ni hablar el último caso El último caso creo que se voy a pinochear a todos porque la verdad que va a ser complejo Adivinar el futbolista en base a jugadores que jugaron en un mismo equipo en dos ocasiones Mínimo dos ocasiones Si jugaron en 3, 4, 5, también pueden estar dentro de este video ¿Bien? ¿Por qué despeas? Arrancamos A ver acá, querido amigo, a ver acá, querido amigo Son jugadores que han jugado, arrancamos, dentro de todo, fácil, easy, easy Son jugadores que han jugado tanto en Barcelona como en Liverpool A ver, C1 Bien No me lo esperaba Coutinho Bien Y el otro Ah, y Suárez, ya lo jugué No, no, no Ya, mirá que te lo, te, te, ya está, eh, lo dijiste No, no, no ¿Seguro, no? Sí, bueno, sí No, 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 pensalo, pensalo porque Vamos No sabía que habían jugado juntos en el libre Me gusta, me gusta esto que el Turulo sabe mucho de fútbol Alguien, de verdad, eh, le digo, chicos, no es joda A los que dicen que el Turulo ve las respuestas antes de más Les juro que no A ver acá, querido Turulo, esto, esto, creo que acá Te sentás en el Chopino Los equipos los conocemos El Porto y Estudiante de la Plata Bien Bien ¿Quiénes son los jugadores? ¿No conoces, no sospechas de uno? ¿El del medio lo conoces? No ¿Tampoco? ¿Quién es? Freddy Guarini No sé Ah, estás en pelotas, Turulo Turulo is in pelotas O sea, podés preguntarme en algún país O sea, yo esto lo tenía pensado hacer sin preguntas Pero estás en Tarlipes Los dos jugaron en el fútbol argentino Mirá, uno de ellos Uno de ellos Jugó En los equipos considerados del sur En el más grande En Banfield No, hey No, hey Se está riendo, viejo Es grande Sí, no, bueno No, no, pero yo no sé qué te estás riendo Turulo 5 Turulo 4 Turulo 3 Turulo 2 Turulo Turulo James uno Y el otro no sé No No Ay Es que James fue el primero Pero después Falcao no sabía que había jugado en el Porto Bien Sabía que había jugado en el Monaco Y antes Bien Lo que me va gustando este video Es que es un video que no solamente la tenés que tener que dar en FIFA 20 Tenés que tener un poquitito más de otro FIFA Porque la mayoría de los chicos saben mucho de fútbol por FIFA Cuando los sacás del FIFA 20 Tambalean un poquito Ojo acá querido Turulo PSG Y Benfica Pero Medalli me puede poner algo más Pará Turulo Mirá lo que es esa sombra Turulo Vos Patiño no es David Luis Por el peloncho Puede ser El peloncho de David Luis Sí Y el otro es ¿Quién será? Es fácil Yo creo que sí Le gusta el escabio Por lo que estamos viendo Le gusta el escabio Le gusta el escabio Y Di María No, 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 no Uy, papera Allá hay una bandera uruguaya Es verdad Allá hay una bandera uruguaya Cinco Cuatro Voy a decir por decir Di María Tres Arriesgar Yo me arriesgaría a otro Porque por las dudas Ya sé, no es Pero David Luis Tres Dos, uno Toca Que horro Que tenés Que culo que tenés Turulo No sabía ¿Por qué dijiste Di María? Quiero saber por qué Acá aparecía el pelo de 2014 Más o menos Pero arriba apareció un pelado Un pelado Puede ser Las sombras Hay una sombra que se va a venir Que es terrible Escuchamos ¿Sabés quién es el jugador Que está allá atrás? Aurea Muy bien Querido Turulo Acá el turulo Mama el turulo Y Escuchamos una cosa No, no Te vi Te vi Te vi ¿Qué haces? Para Para, se está muriendo ¿Qué haces con la mano ahí? Sacate la mano de ahí No seas chanchito Y deja tu like Suscripción Y activen la campana Viejo Vamos Activa Dale Baja Baja Activa la campana Vos también activa la campana Dale Dale Listo ¿Quiénes son? ¿Me hicieron calentar? Está bien Está re perdido ¿Uno? Sí Creo que es el Sí Pero el otro no O sea el otro Para mí Por las sombras Sé quiénes son Pero no sé si El segundo jugó En el Borussia A ver Te quiero escuchar los nombres Agua Pero ¿Viste? Y Osil Pero no Osil no jugó No Te doy una ayuda Osil no es Osil Agua es Agua es Y acá no lo ayudo más No contesto ni nada Es difícil Es difícil Es difícil Esperamos que Dale A ver Dale Seguro que ahora la acertás Se conoce bastante Es defensor Acá sí Acá sí No digo más nada Acá sí amigos No digo Anymore De Larsen No me No No recuerdo Un defensor Una pista Dale Alan Franco no es Tagliafico Tampoco Cinco Me acuerdo nada más de uno De Mustafi 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 jugó Jugaba en el Arsenal No jugó En el Borussia Dortmund Cinco Cuatro Tres Dos Uno Mamó el Turulo ¿Sabés quién es? Sí ¿Quién es? Sócrates Muy bien Lástima que lo tendrías Que haber adivinado Turulo Sí Ay 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 Mirá el coreano Sonaldo ahí No es el coreano Sonaldo Mirá la sombra Esta Es Mr. Burns Te ves Este es Mr. Burns ¿Qué no? Esa sombra es Mr. Burns Cinco Espera Una lluvia Es defensor El jugador jugó Primero en la lluvia Y después se fue Primero jugó en el United Después jugó en la lluvia Otra pista El jugador Dale Cinco Me puse malo No 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 Cinco Cuatro Tres Dos Uno Perdió el Turulo Y perdieron muchos de ustedes también Porque Va a ser rápido chabón Es Ebra Un francés ¿Lo conoces? Sí Uno de los mejores Instagramers Futboleros del mundo Turulo Te estoy notando Que en este juego No sos tan bueno Te cuesta Un poquito Cuando te saco Del FIFA A ver acá Querido Este Yo creo que este Es fácil Modric Creo Es uno Tottenham Y Real Madrid Jugadores que jugaron en ambos equipos Juntos Bale Jugó en el Tottenham Bien Y el otro Una pista Y el otro Sí Cuando juega el fútbol Atención Usa dos botines Dale No juega descalzo Dale No te voy a dar pistas Dale No te voy a dar pistas En este no te voy a dar pistas Porque viene una muy difícil No sé Dale Pensa Dame una pista Pensa Una es Bale Bien Eso está bien Y el otro Modric no es ¿Por qué no? Porque no jugó ¿Dónde no jugó? Cállame un pibe que sepa por favor Vos viste la diferencia que hay entre las orejas de Bale en el Tottenham Donde mínimo 4G Y las orejas en el Real Madrid Estaba así antes No es joda esto que voy a decir Se las operó Se las operó Fíjate que las tiene pegaditas al cuerpo Antes volaba Antes ¿Eh? Antes Tenía un poquito de 4G A ver acá querido Turulo Juventus Y Real Madrid Vuelvo a utilizar el escudo viejo de la Juventus El gordo Fabián Mi querido Fabián No Fabián Coso ¿Quién? Pipita Que lo van con el Pipita Bien Y al querido Querida que no, no entendí Querido ¿No? 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 Ustedes no ven Mirá la cámara Si, si te jode Lo canchero que te pones Lo canchero que te pones ¿De qué hiciste el camiseta? De primero de mayo Un día voy a ir a verte a jugar de primero de mayo Ahora en las vacaciones ¿Estás jugando o ya? Uy, carajo Voy a ir un día primero de mayo A ver acá con el último Porque este sí Acá sí Mamá Turulo Tottenham y Ajax Yo no lo sabía Te lo juro que no lo sabía Uno Por la cara que le veo Es igual El otro no sé Pero uno Merton Por la cara dice Por la cara dice Por el pelo Y el otro ¿Y el otro quién será? Hay más jugadores ¿Sabés qué? En este vínculo Ajax-Tottenham Encontré un montón de jugadores Que jugaron en ambos clubes Y juntos Pero usé solamente dos Que no voy a decir más Turulo 5 Turulo 4 Turulo 3 Turulo 1 Turulo Y has mamado Era difícil Estoy seguro De verdad lo digo No solamente acá Mamó el Turulo Sino muchos de ustedes Para mí mamaron Porque la verdad Que yo no lo conocía Supongo que algún chico Más grande Similar a mi edad Lo habrá invocado Chicos, chicos No creo que lo hayan invocado Era muy difícil Amigos Llegamos a esa rica Candida de likes Activen esa campana De Trolón Trolón Para activar las notificaciones Y suscríbanse Compartan el video con amigos Así llegamos a los 700.000 Antes de fin de año Nos vemos en un próximo video Atención que se viene Modo carrera Muy picante